Una cosa me da risa, Pancho Villa con camisa, ya se van los garrancistas, porque vienen los villistas. Para zarapes al pincho, chihuahua para soldados, para mujeres Jalisco, para barco de los latos, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar.